Hola, ¿cómo tienen todos? Tiene un poco de virus de fuera de la fuera. Para acá, para acá. La vacuna de 0.5 es una vacuna monodosis, cuyos efectos secundarios pueden aparecer de 1 a 3 días. Como cualquier vacuna, malestar general, dolor en la zona de aplicación, puede presentar fiebre. Como cualquier otra vacuna, son los curados, panitos de agua tibia con sal, si hubiera fiebre panadolo para su tamón. El flujo que se ha presentado es el flujo que está establecido en la directiva sanitaria 126, donde todo paciente que viene para la vacunación contra la COVID-19 va a pasar por un triad a fin de garantizar que esté aparentemente en buen estado general. Seguido de registro, posteriormente se da la vacunación y terminando en la sala de observación que todo establecimiento va a implementar. ¿Para qué? Para garantizar, por ser vacuna nueva, una vigilancia epidemiológica activa durante 30 minutos. ¿Por cuántos días puede seguir este aviso? La vigilancia va a partir de 1 a 3 días y puede continuar hasta durante la primera semana. ¿Qué tal sensación, doctor? La vigilancia es durante los primeros 15 días, sin la llamada a teléfono y si presentara un efecto secundario leve, tenemos apropiado el consultorio a través de la unidad de salud ocupacional para que vengan a poder solucionar cualquier duda o cualquier interrogante. Muestre la tarjetita, doctor, por favor. ¿Qué sensación va a haber recibido ya la primera vacuna? Como cualquier otra vacuna. ¡Muy bien! ¡Bravo! Yo recito a pasar a la unidad de vigilancia activa.